De verdad, hay bastante recaldeo del público, incluso de relación contigo mismo, que en ese momento, en ese momento, el mirador, que depende. ¿No? Volvemos, entonces, esto es un poco de una premisa para que se crezcan los parámetros que debemos utilizar cuando estamos intentando conseguir una canasta fácil con nuestros homens. Volvemos a hacer el primer paso, hablamos de correr, ¿no? De ir a entrar siempre. Evidentemente, podemos hacer ahora, yo diría que hay cinco jugadores, lo que vamos a hacer. Cinco azules se pueden correr corriendo para otro. Y más o menos, errores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, para que nos podamos sobrevivir a la cancha. Y cinco, cinco de la cancha. Eta risa con la cancha. Bueno, vamos a poner a una forma muy sencilla nuestro paseo. A la melota, a los dos adeos, a los dos personas, y nuestros hombres grandes que quieran. Entonces, el tema de la distancia, el tema de la distancia, lo tenemos, como decíamos, desde muy pronto. Es decir, momento que damos un paseo. Es un modo alto y un orden con su defensor. Si es decir, dentro de la ventura, para poderse girar y girar, ándale, su emisor puede intervenir mayor. ¿De acuerdo? Da igual que este se llama más migador o menos migador. Ahora, si este, si esta idea no funciona, porque la relación estaría posicionada un poco, porque como hemos dicho muchas veces, dentro de por ser más largo, podemos estar directamente, ¿de acuerdo? Y aquí empezamos a tener el problema. ¿De acuerdo? Es decir, este punto, al margen de poder el gine, era otra cosa. Pero si consideramos que es una buena posición, y en que tenemos la capa de la otra, ya tenemos el problema de dónde ir a colocar la persona. ¿Correcto? Ahora, yo creo que no hay que ir demasiado profundamente a nivel táctico, para entender que tenemos dos casos grandes. No, dos casos, digamos, por dos. El primer caso, es que el otro hombre grande se le repite, le toca a Sabanus. ¿Ok? O el segundo caso, es que se nos lo dice, o porque estamos Sabanus y a Tobias, o porque tenemos en ese momento, en el mismo tiempo en campo, no sé, Agustín, Agustín. Y era bueno, un poquito, tal. Ya habría de haber un poco, no tanto. ¿Ok? Entonces, primer caso, todo lo es el niño. En ese supuesto de que tengamos el otro hombre grande que pida, lo llevamos con una manera fuerte. Incluso, podemos surgir a hacer desfazada. Lo más lejos posible, con un bloqueo de otro lado, por ejemplo. Es decir, ya habrá. No hay problema. Podría hacer cualquier cosa, no me interese. Puedo preguntar bienes, pero no es ese caso, ¿vale? Si llega la pelota, puede activar, se le saltan donde puede entrar, y si ha habido una rotación, le van a salir lo que podemos generar. ¿Vale? Ahora, volvemos atrás. Y, paremos a hablar un poquito de los, de los adiós. En el momento en que, nuestro observador decía la pelota, considerando la opción, el otro hombre grande, no siempre. En ese caso, no es un genio. Comportaríamos. Si pudiéramos cuatro lejos, si pudiéramos, por ejemplo, muchas cosas, de la más fácil es posible, si este es un hombre, digamos, con una capacidad de tiro relativa, costeado, costeado mucho, evidentemente no podemos tratarlo como un pase, como un transporte, como un transporte, tenemos que hacer algo. Es decir, que, independientemente de que lo vean, que no le permite la condición del partido, porque la sensibilidad de la defensa no le permite, no le permite, no le permite, pues, que sepan dónde van a colocar esas cosas. ¿Dónde van a colocar esas cosas? Ahora no digo cómo, cómo lo van a colocar. La idea mía es que a un jugador, que esté en una línea directa, visual y técnica, en la que pueda pasarse la pelota, verse y pasarse la pelota, como por otro, delante. No me gusta que vaya por debajo de la dirección, oye, ¿por qué refiero a este hombre? Si hemos decidido a alguien la pelota, tengo que ser coherentes, quiero que él sea fuerte, lo juegamos aquí, para que tenga su espacio, para poder ser la pelota. Ya se venimos. Más abajo, aquí es más fácil para él, porque quiere estroparla, con la mano, con la pelota, con la pelota. ¿Vale? Los dos jugadores, o los exteriores, prefiero que estén en la otra, es decir, a la esquina, y al tiro libre exterior. ¿Vale? Es decir, que, podamos tener, con los tres jugadores, más eficaces en el tiro, uno en el alomador, dos en el otro. El último jugador, el otro hombre grande, pero ustedes salen más. Podemos encontrar un puesto bajo, puede, encontrarse aquí. Luego ya veremos, qué queremos que hagas aquí. Podemos encontrar, en el puesto alto. Bien. Estas son, sus áreas de competencia. Es decir, desde la línea de tiro libre, al puesto bajo, incluso ya veremos, que, aprovechando este espacio, ok, para ir a otro lado, también. Pero bueno, lo quiero, ahora mismo, no entramos ahora mismo, no, no, me interesa, que la idea general, la idea es esta. Cuando la prueba, que entramos abajo, ok, queremos intentar, en este equilibrio, en el que el otro hombre grande, se puede ir ahí, ya veremos, un poco de aire, y tengamos, dos saleros, en la dama total, tiro libre, un poquito más arriba, esquino, un poquito más arriba, y uno, entre el tiro libre, y uno, dos metros más arriba. ¿De acuerdo? Volvemos a hacer las etapas, estas talleras. Como a veces ahora, por ejemplo, has corrido, dos, dos, podemos pasar a la pelota, podemos no encontrar, pasa, podemos, que es, un marco, un marco, un marco, ¿correcto? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos, aquí también igual, dos, ¿vale? Primer caso, que aquí hay, una, defensa, que permita, la pelota, la pelota, la pelota, ¿ok? En este caso, lo que buscamos es, que nos logra, la pelota, la pelota, la pelota, y que, en el final, si llega la oportunidad de terminar, pues, llegando a la pelota, la pelota, ¿de acuerdo? ¿vale? Volvemos a hacer, una pelota, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es la respuesta? no hay mucha no hay mucho que meditar pues el jugador sube la posición aquí para poder recibir mirar o triangular dentro vale o otra vez volvemos volvemos hacia atrás o se podrá ver la posición de la esquina aquí podremos subir para ir a una posición desde la cual se sienta todo o pasar volvemos atrás cuando vamos y eso normalmente es cuando hago de izquierda a derecha es decir a nivel de los casos nuestros bases cuando utilizan izquierda a derecha queremos darle espacio para que puedan generar en su mano buena volvieran vamos a hacer por ejemplo vamos 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 de derecha ok en esta situación cuando tenemos jugadores que no terminan bien con el izquierdo son desgraciadamente la mayoría de derecha de derecha de derecha vale lo que buscamos es diferente sino venir al lado grande el otro grande continúa vale para poder hacer lo mismo vale porque porque le tapamos el camino a nuestro penetrador pero cuantas veces ha ocupado ese camino de una forma eficaz cuando salga estoy hablando de grandes modelos bueno entonces se puede pero tú demostrarás que eres tan bueno que hay que terminar con el izquierdo con patencias con asistencia etc igual que por la derecha perfecto le pondremos una excepción hasta la fecha hasta el momento cuando vamos a hacer izquierda lo que buscamos es atacar agresivamente al hilo y libre buscar vuelve detrás y ponte en el propio hilo quédate ahí 3 un poquito continúa suerte siempre suerte recuerda no hacemos la baja este 1 tenga algún momento que llegar y podamos dar la posibilidad o si esa salida le tiras o si ese le tiene está corriendo le tiras vale izquierda cuando este bloqueo directo lo vamos más adelante aquí sin embargo queremos lo estás cortando a la ok desde aquí debajo de la banda un segundo dos segundos de tiempo queremos utilizar un criterio diferente es decir si el que coloque un bloqueo directo es nuestro hombre más grande o si el que coloque un bloqueo directo es nuestro hombre más pequeño digamos vale en el caso en que esto es lo que pasa lo que buscamos aquí es este hombre lo que buscamos aquí volvido a la otra ya sabe que está jugando lo que lleva sus compañeros aquí corra hacia arriba hacia la esquina y el espacio que queremos generar se ha pasado este espacio de tribueno está aquí dentro vale queremos que nuestro 5 vaya fuerte de la cadastra y crear otra versión de triangulación de esta ¿de acuerdo? volvemos a ver si le va vamos a cambiar los 2 ok está nuestro 4 ahí en este caso evidentemente no nos podemos decidir comer ahora el planeta ya ya cuenta que tenemos el 5 que corre primero el 4 que llega a los 2 en este caso lo que queremos es correr aclarar al lado lateral vamos a ver quédate debajo del el 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 el